y hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy amigos tenemos esta información importante información del ámbito internacional justamente llega desde el país de italia donde los expertos y las autoridades mencionan lo siguiente se ha activado amigos en italia lo que viene a ser la alerta por grandes cantidades de lava que estaría expulsando el volcán egna tal como podemos observar en las imágenes se menciona a sí mismo amigos que el volcán egna entonces ha entrado nuevamente en actividad volcánica y se menciona que este espectáculo de la naturaleza es el que se dio en sicilia una isla de italia cuando el volcán egna el día de hoy acaba de arrojar gigantes cantidades de lava ardiente y ceniza volcánica tal como podemos mirar y apreciar en las imágenes es así amigos también que los expertos mencionan que el volcán egna es un volcán activo en la costa este de sicilia en el territorio de la ciudad metropolitana de catania en italia se menciona también que este volcán tiene alrededor de 3.322 metros de altura por lo tanto es uno de los volcanes más activos de italia y también de todo europa es así amigos entonces que finalmente como podemos apreciar en las imágenes el volcán egna entonces empieza a arrojar grandes cantidades de lava y también de magma el cual ha llamado la atención de los pobladores y ciudadanos pero sin embargo las autoridades mencionan que no se reporta ni daños personales ni daños materiales y que van a hacer seguimiento a esta actividad volcánica que está presentando el día de hoy el volcán egna en el país de italia bueno amigos estaremos informando más en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima la